Hola mis amigos de Real Redentión 2 Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de pescar una mojarra Y ya les explico cual es la importancia de la mojarra en el juego Bueno, entonces ya estamos mirando acá La importancia de la mojarra muchachos es que es el ingrediente para hacer el pescado arenoso El cual nos facilita hacer nuestra carnada de cebo para grandes depredadores Entonces intenté muchos con muchos peces Y dio la casualidad de que la mojarra es el pez más fácil de pescar en esta zona Que ya les voy a mostrar en el mapa Y tenemos nuestra mojarra Entonces tenemos nuestra mojarra, la guardamos Entonces la ubicación es esta zona muchachos Toda esta zona, la parte de la costa Especialmente en este punto Encontramos la mojarra Y acá encontramos pues la mojarra legendaria Bueno muchachos Entonces ya teniendo nuestra mojarra Lo primero que voy a hacer es guardar nuestra caña Y venirme a la bolsa Como pueden ver ya tengo tres mojarras Y las voy a dar separar Al separar me sale pescado arenoso Entonces vengo otra que es acá Mantengo oprimido X pescado arenoso Y mantengo oprimido X pescado arenoso Ok muchachos Otra forma de pronto si lo llegan a ver Es que muchas veces los peces salen Sobre estas zonas Sobre estas zonas Salen los peces Y lo único que tenemos que hacer Es dispararle Para tratar de ver si es una mojarra o no Vamos a mirar Que peces es este Es una alubia Bueno vamos a coer la alubia Pero también es válido Si ustedes llegan a coger la mojarra De esa manera Bueno muchachos No siendo más Los invito a un próximo video Que será la demostración De donde está ubicada las moras Para acabar de preparar nuestra carnada Entonces muchas gracias muchachos Y hasta una nueva protagonía Chau chau